Bienvenidos al canal de Artemaster, hoy volvemos con un nuevo vídeo de materiales de Amazon. En este canal ya hemos estado probando anteriormente los materiales más caros de Amazon, también los más baratos y varias secciones de los peor puntuados. Así que dije, todavía nos queda hacer un vídeo con los materiales mejor puntuados, los que tienen mejor crítica según las reviews. Así que sí, hoy vamos a estar comprando los materiales mejor valorados de Amazon. Compraremos entonces varios materiales de dibujo y bueno, haremos algo con ellos y veremos si realmente se acercan a la realidad de las reviews. Así que sin más, ya sabéis cómo funciona esto, nos vamos a ir directamente a Amazon a hacer la cesta de la compra, así que vamos con ello. Pues ya estamos aquí en Amazon y lo primero que queremos son lápices de colores profesionales, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sale. Aquí tenemos la página principal, pero le vamos a dar aquí a marcar a 4 estrellas o más, importante, ese es el filtro. Y bueno, ya con el filtro puesto vemos estos primeros materiales que, pues no tienen ninguno 5 estrellas, así que no sirven. Segunda página, tampoco encontramos ninguno con 5 estrellas. En realidad es complicado encontrar materiales bien, bien puntuados. Bajamos un poquito más, a ver esta página de aquí, tampoco tenemos materiales con 5 estrellas, pero ¿qué está pasando? Continuamos con la búsqueda, es que de verdad, todos son de 4 estrellas, pero no hay ninguno de 5. Ah, mira, por aquí, por aquí tenemos uno, lápices de colores profesionales, 24 lápices acuarelables, 12 lápices de colores, bueno, es una especie de surtido, ¿no? Así que vamos a verlo y a ver qué tal. Muy bien, pues este sí, tiene 5 estrellas y 58 valoraciones, por lo que en teoría la gente en general dice que son muy buenos, es un set bastante completo, lleva un poco de todo. Por aquí están los metálicos, por aquí los lápices normales, por aquí algunos lápices de grafito, esfuminos, bueno, bastante completo. No creo que use todo lo que lleva, pero bueno, es el primero que ha salido con 5 estrellas, así que, pa' la cesta. Por aquí tenemos algunas reviews, como por ejemplo dice, estucho de dibujo muy completo, el estuche está muy bien, viene muy completo, lo usé para regalárselo a mi hija y le encantó, la calidad está bastante buena. Por aquí otro nos dice, fue un regalo, gustó mucho. Otro por aquí, muy impresionado con este set de arte, todo lo que necesitas para empezar. Mi hija de 12 años está muy contenta con este producto, definitivamente recomendaría este artículo. Ya veremos si a mí me sirve tan profesionalmente este estuche, ya os lo diré. Por aquí también nos dicen excelente relación calidad-precio, viene un estuche resistente, así que, bueno, no sé, las reviews en general son muy buenas. Así que por el precio de 22€ se va a venir a nuestra cesta. Y por qué no, también queremos marcadores a base alcohol de punta de pincel, ¿vale? Vamos a ver ahí unos buenos marcadores. Le ponemos, como siempre, el filtrito y vamos a ver qué sale. Vale, pues aquí en primera página tenemos estos 4 productos. Aquí 4 estrellas, 4 estrellas. Este tiene 5, lo que pasa es que estoy viendo que solo tiene una review. Por lo cual, yo creo que no son suficientes reviews como para valorar si ese producto realmente es tan bueno. Así que vamos a bajar a ver si vemos otro por aquí. Mira, este sí que me sirve. 24 rotuladores a base de alcohol, tonos piel o Jujo, una marca que yo en realidad ya he probado. Rotuladores para dibujar, colorear, doble punta de pincel. Y bueno, tiene aquí 1433 reviews. Es un set, por lo que veo, de tonos piel, efectivamente. Pero bueno, es lo primero que sale con 5 estrellas, bien puntuado y con muchas reviews. Así que, literalmente, lo tenemos que comprar. Y por aquí tenemos el producto. Efectivamente, se ven de muy buena calidad. Yo estos marcadores ya los he probado, son buenos. Por aquí algunas reviews. Dicen rotuladores de punta de pincel para tonos piel. A mi Helen ha encantado. Y vienen con estuche para guardarlos. Por aquí otro, voy cogiendo los distintos packs que tienen la variedad de colores. Y son muy buenos, calidad-precio, excelente. Para los que no quieran gastar dinero en los Copic. Muy cierto, de hecho. Y bueno, por aquí tenemos varias reviews. Todas, ahí veis, con 5 estrellas. Por aquí nos ponen una foto, incluso. Ahí tenemos los tonos que vienen. Así que se vienen para la cesta y tendremos que pensar algún dibujo que hacer con tonos piel. Porque tenemos mucho de eso. Seguimos con los materiales. Vamos a ver qué sale si ponemos papel de dibujo. Que efectivamente vamos a necesitar. Le ponemos el filtrito y vamos a ver con qué nos encontramos en primera página. Que son estos 4 productos. Los primeros aquí tienen todos 4 estrellas. O sea, no sirven. Bajamos un poquito y vemos aquí 4, 4 y 5. Aquí tenemos el primer producto. Oh, qué chulo este cuaderno, ¿no? Qué chulo el decorado y tal. Blog de dibujo Dina 4. Cuaderno de bocetos. 21 por 29. 100 páginas. Encuadernación en espiral. Lo tenemos por un precio de 14 euros. Y por aquí por lo que veo ahí con varios diseños. Pero bueno, este es el primero que ha salido. Yo voy a comprar este que además está bastante chulo el dibujo. Y por aquí algunas reviews tal como en la foto. Bonito cuaderno. Era para mi pie que sus primeros dibujos artísticos. Encantada. Buena presentación. Bonito. El color de la portada muy suave. Pálido. Estupendo blog para dibujar niños y mayores. Buena calidad. Así que, no sé. La gente le gusta bastante. Eh, eh, eh. Por aquí tenemos uno que no le ha gustado nada. Este producto son dos cuadernos. 100 páginas. Solo he recibido la mitad. ¿A qué se refiere con eso? Vale, vale. Sí que es cierto que aquí pone que son 100 páginas. Pero aquí me estoy fijando que el número de hojas pone 50. Piltrafillas. Pero veremos si eso es cierto, ¿eh? Las voy a contar cuando me llegue. Pero bueno, en general la valoración es muy buena. Así que se va también para la cesta. De acuerdo, pues necesitamos también, por supuesto, goma de borrar. Vamos a ver qué nos encontramos. Le damos al filtrito aquí. Muy bien puesto todo. Y nos encontramos aquí en primera plana, pues, ninguno con 5 estrellas. Bajamos un poquito y tenemos, por supuesto, como no, las gomas Milán. Aquí tenemos esta de caja de 30 gomas, ¿vale? Por aquí... Mirad, también tenemos aquí igual Milán. Estas ya son packs de 4 gomas. 0,95, 7 euros. A ver, yo sé que os gustaría que comprara este, pero es que luego, ¿qué voy a hacer con 30 gomas? Quiero decir, son exactamente la misma marca, simplemente que en uno vienen 30 y en el otro vienen 4. Así que no voy a gastar yo tampoco aquí el dinero a lo tonto, que la vida no está para estas cosas. Y me voy a ir al set Milán humilde, ¿vale? Que también tiene 5 estrellas. Nos vale un eurito y tenemos efectivamente un pack de 4 gomas, más que suficiente. Y por aquí nos dicen, funciona perfecto, lo mancha la hoja, no necesita gastar demasiado producto para borrar, el precio genial. Y con la marca no te la juegas. La verdad es que estas gomas son increíbles, son las que siempre he usado, funcionan genial. Muy buena calidad, a mi hija le ha gustado mucho. Es la marca que usaba de pequeño y ahora a mis hijos. Gomas de Borramirán de toda la vida. La compré en oferta y me pareció genial. Las gomas de siempre que las usamos los niños. Bueno, en fin. O sea, la gente está encantada con estas gomas. Yo también. Las he probado ya, sí. Pero bueno, es lo que hay. Tengo que comprar lo mejor, lo primero que salga, lo mejor puntuado. Así que si mucho más se vienen para hacer esto. Vale también que era un rotulador blanco, tipo posca o algo así. Así que voy a poner rotulador permanente blanco para que sea un poco más genérico y no me salga directamente un posca o algo así. Así que le ponemos el filtrito y vamos a ver qué sale. Pues por aquí, primera página, la verdad es que nada. Segunda página, todo, nada tiene 5 estrellas. Nada tiene 5 estrellas. Nada tiene 5 estrellas. ¿Pero qué pasa? Nada tiene 5 estrellas. Nada tiene 5 estrellas. Pues me sabe un poco mal deciros esto, pero realmente buscando un rotulador blanco, todo me sale de 4 estrellas. O sea, es que no hay nada de 5 que concuerde con lo que he pedido. Aquí, por ejemplo, sí, tenemos esto, pero no son blancos. Entonces, he visto este que efectivamente tiene una review muy muy buena, de 4,5 estrellas. Y este posca realmente no lo he probado nunca, es de punta muy gorda. Así que bueno, en realidad me parece un poco fuerte. No encontrar ningún producto de 5 estrellas con las características que he puesto, pero bueno, es lo que hay. Este posca realmente, ya os digo, no lo he probado nunca. Estará bien, es de punta muy ancha. Yo creo que son estos de aquí, ¿no? Esa punta de ahí. Y por aquí nos dicen, se traza muy bien con él, pero es permanente. No se borra fácilmente. Bueno, yo creo que los poscas no son permanentes, ¿no? Por aquí nos dicen, excelente producto calidad-precio. Por aquí nos dicen, es lo que buscaba, estoy muy satisfecho. Por aquí nos dicen, lo uso en metal para reemplazar números autodesivos. No hay nada que informar, escribe bien, permanece en su lugar. A menos que se frote con fuerza. Efectivamente, así funciona. Así que sin más, me lo llevo a la cesta, a pesar de que este no tiene 5 del todo, pero igualmente muy buena apuntación. Y bueno, realmente también quería lápices de grafito, pero como el set ese que hemos comprado de colores ya lleva, pues ¿para qué voy a comprar? Así que esa ha sido la selección de materiales de hoy. Creo que será más que suficiente para hacer un buen dibujo. Así que ahora voy a esperar un par de días, tres, o los que haga falta, que me lleguen los productos y les hacemos la review. Genial, pues ya han pasado unos pocos días y tengo todos los materiales nuevos en mis manos. Empecemos entonces haciendo la review de este set de Ohuhu de 24 marcadores base alcohol. Lo pedimos efectivamente de tonos piel, aquí tenemos toda la gama que trae. Me gusta el diseño, en realidad todos son bastante parecidos, sea la marca que sea. Y vamos a abrirlo a ver cómo son las puntas de cada lado. Aquí en este tenemos la punta de pincel, que a mí me encanta. Y por el otro lado tenemos una punta fina y dura. Trae este cuadernito que muestra varias cosas de la marca y también aquí nos trae la gama de colores. Y lo que más me gusta es que trae esa tarjetita con una hoja porosa para poder poner los colores y ver cómo se ven en realidad. Luego también pedimos este posca bien tocho y gordo. En realidad creo que la punta es demasiado gorda, pero bueno, alguna utilidad le podremos dar en el futuro. Todo se ha dicho, la verdad es que luce increíble. Y aquí tenemos esta punta en forma de bala, que bueno, yo creo que dejará un trazo bastante gordo, eh. Y bueno, para la gente que nunca haya visto un posca, pues simplemente es de estos que se agitan. Y vamos pulsando la punta hasta que la tinta baja y entonces la punta se moja de esa tinta. Aquí tenemos el cuaderno Cute Forest. Vamos a quitarle el plástico para ver si todo está en buenas condiciones. Pero recordemos que en el fabricante ponía que venían 100 hojas, eh. La tapa pues es un poco blandenga, me la esperaba un poco más dura. Eso sí, tengo que decir que la impresión de la tapa es de 10, ahí veis, está muy bien impreso. Y decidí comprobar si es que de verdad tenía 50 hojas y me fijé en esta etiqueta de detrás. Fijaos que ahí pone 50 y no sé qué en chino, así que decidí traducirlo con el móvil y efectivamente pone ahí 50 fotos. Así que sí, amigos, nos han estafado, en vez de 100 vienen 50. Como ahí habéis visto, el gramaje es de 110 y la textura es porosa, aquí podéis verlo. No es para nada el tipo de hoja que yo escogería, sinceramente. Pero vamos con otro de los fundamentales para este vídeo, que es este set que viene un poquito de todo. Nos costó unos 22 euros si no recuerdo mal, así que vamos a ver qué tal. El estuche se ve bonito y parece de buena calidad, así que lo abrimos y vemos qué hay dentro. Pues ya abierto, efectivamente, se ve muy, muy parecido a como era en las fotos. Aquí la verdad es que no engañan. Y me gustó el detalle de que te trae aquí un cuadernito para colorear, si es que simplemente lo que quieres hacer es rellenar, etc. Y aquí podemos ver ampliamente todos los materiales que contiene. Tenemos primero estos plateados, que son lápices de colores normales. Estos son los llamados lápices metálicos, que la verdad son lo mismo. Tenemos ese delineador y luego tenemos estos lápices centrales, que son de los que más hay, que son de la marca Zone Art. Y todos ellos son lápices acuarelables. Por último, tenemos un buen set ahí de esfuminos, carboncillos, alargalápices, lápices de todo tipo. Así que la verdad, el set tiene buena pinta, tiene un poquito de todo. Pero ya veremos si la calidad es buena. Vamos entonces con las gomas Milan, que bueno, esto en realidad no tiene demasiado misterio. Vamos aquí a desempaquetarlo y a ver una desde cerca. Estas gomas Milan las llevo utilizando toda la vida, la verdad es que son mis preferidas. Porque tienen un borrado muy suave y poco abrasivo, además de no dejar el típico manchón cuando borras. La verdad, goma bonita, barata y versátil. Y con toda la review ya hecha, ahora vamos aquí a quitar una hoja del blog. Y la voy a dejar ahí con todos los agujeros y eso, para que se vea que efectivamente es del blog que estábamos haciendo la review. Al final me gustó tanto la portada del cuaderno que también me decidí a hacer algo con animales y así tipo con fondo de bosque. Así que efectivamente fui siguiendo la temática del cuaderno y empecé aquí a hacer en el centro un zorro. Como lápiz estaba utilizando el del set que habéis visto. De todos los que había escogido el 2B y la verdad es que funcionaba bastante bien. Un lápiz muy bueno. Sin dudas lo iré utilizando para más vídeos. Y sabes que un lápiz de grafito es bueno cuando el trazo desliza perfectamente y no notas como si se atascara en la hoja. La goma por cierto iba espectacular, toda la vida la he usado y no me ha dado ningún problema. Y aquí empezamos con los marcadores base alcohol o juju que en esta hoja yo diría que no es lo más adecuado para ellos. Pero como tenía un set de tonos piel pues aquí estuve aprovechándolos. Ya veis que hay un poquito de color naranja, un poco de color así beige amarillento y también tenía algunos tonos así amarronados. Y es que no se me ocurrió otra cosa más que hacer un rostro o algo parecido para utilizar esos tonos piel. Así que decidí utilizarlos para hacer el zorrito y también aquí estas setas de alrededor. Estos marcadores la verdad es que están muy bien por el precio, además te traen punta de pincel así que los recomiendo. Y bueno aquí nos vamos ya directamente con los lápices de acuarela. Con ellos lo que voy a hacer es ir cubriendo aquí mayor parte del fondo con tonos azulados y verdosos. Y luego una vez que ya tengo todas las zonas bien cubiertas con un pincelito y un poco de agua voy a ir pasando por ahí en las zonas respectivamente hasta que este pigmento se vaya deshaciendo con el agua. Lo mismo voy a hacer con todo el suelo boscoso, primero voy a utilizar los lápices acuarelables y luego le paso las pinceladas con el agua. Decir que sinceramente estos lápices de acuarela no me parecieron la gran cosa. Noté que no cubrían demasiado bien y tampoco ni siquiera al mezclarlos con agua no se acababan de mezclar y quedaban como ahí veis puntitos blancos. Así que en realidad yo los calificaría como gama media baja. Y bueno acabé de dar algunos detalles ahí en los árboles en el fondo con los marcadores. Y en este punto ahora sí es que escogí ya utilizar los lápices que en teoría eran normales no los de acuarela. Y con ellos empecé a dar más detalles por las setas y algunas partes del zorro, etc. Así que sí estamos utilizando técnica mixta ya que estamos haciendo primero un coloreado con marcadores base alcohol y luego estamos retocando por encima con lápices de colores. Y bueno estos colores de la marca Zonear la verdad es que no estaban mal pero tampoco eran la gran cosa. Diría lo mismo eran como de calidad media baja ya que la pigmentación pues sí era bastante buena, se ve colorido. Pero luego a la hora de mezclar deja todo ese punteado blanco y yo eso lo odio. Sí que es verdad que si presionabas muy fuerte pues se acababan mezclando entre comillas los colores. Pero el mezclado de ellos no se controla muy bien así que decidí optar por hacer un coloreado con presión más baja y que quedara con algo de punteado pero mejor mezclado. Aunque tengo que decir que concretamente en este tipo de dibujo donde tenemos ahí un zorro con el bosque y tal, ese tipo de punteado incluso le da el toque. Pero bueno por aquí ya estábamos terminándolo, también utilicé el delineador que traía para darle algunos toques así más oscuros. Y por último del todo que no me he olvidado de él, tenemos por supuesto el posca este gordísimo con el cual vamos a dar algunas luces por todas las partes del dibujo como en los ojos, las setas e incluso así algunas nubes por el cielo. La punta al final no fue tan gruesa como pensaba y la verdad es que el posca funciona espectacular. Así que amigos y amigas aquí tenemos por fin el resultado final de este dibujo utilizando los materiales mejor puntuados de Amazon. Finalmente me gustó bastante el resultado y tengo que decir que las calidades de los productos respecto a sus reviews pues coinciden bastante. Si bien es cierto que el set que viene con lápices y todo eso es más bien de gama media y yo no lo compraría pero hay que decir que la relación calidad-precio está bastante bien. Así que bueno dime tú que opinas de estos materiales que hemos estado probando en el día de hoy, la verdad es que a mí me han gustado bastante. No olvides suscribirte a este canal, casi todas las semanas subimos vídeos. Y nada espero que os haya gustado muchísimo, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.